Muy buenas tardes. Vamos en directo a la delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca para escuchar a Alfonso Fernández Mañuelco, presidente de la Junta. ...desde el primer día en ello. Necesitamos unos criterios homogéneos para toda España, pactados con las comunidades autónomas y que luego esos criterios homogéneos iguales para toda España se puedan aplicar en el momento y la forma de la mano de las comunidades autónomas en colaboración con el Gobierno. Hemos reclamado al Gobierno de España, nos parece legítimo lo que hacen, pero nos enteramos de anuncios los sábados con decisiones de manera uniforme, sin contar con las comunidades autónomas, sin contar con las reflexiones que hacemos desde las comunidades autónomas y, más concretamente, los expertos de las comunidades autónomas. Se ha planteado por parte del presidente del Gobierno que la desescalada, lo que se ha llamado ya la operación salida, la desescalada, tiene que ser de manera gradual, asimétrica y coordinada. Pues bien, esa situación entendemos que nos está produciendo y le hemos pedido una serie de esfuerzos por parte del Gobierno para que nos informen a las comunidades autónomas. Además, ha habido una unanimidad, o más que unanimidad, un criterio común en ese sentido. Respecto de algo que nos han reclamado las capacidades sanitarias en el ámbito hospitalario, estamos de acuerdo en la capacidad de las UCIs extendidas, la necesidad de reforzar la atención primaria nos parece adecuado y conveniente. ¿Cuáles son los criterios que le hemos planteado desde la propuesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León? La ausencia de nuevos casos o tasa de incidencia por debajo de 1. La capacidad de trazar mejor y la trazabilidad del contagio y el aislamiento rápido cuando se produzcan. Que haya un stock de equipos de protección individual suficientes. Disponibilidad, como he dicho antes, de camas en UCI y en planta. La protección comunitaria con medidas de distanciamiento y aislamiento social, etc. También tengo que decir que algo en lo que hemos insistido varias comunidades autónomas y especialmente desde Castilla y León hemos planteado para la planificación de la desescalada, le hemos pedido al presidente del Gobierno de España que el marco geográfico sea inferior al de la provincia. Entendemos que en nuestra comunidad autónoma tiene que ser la zona básica de salud porque es donde hay mayor capacidad para controlar la epidemia. Es el centro, precisamente, de ese control epidemiológico. También porque permite una mayor implicación de las alcaldesas y alcaldes que tienen que trabajar todos los días y otros agentes, residencias de mayores, empresarios, etc. para poder controlar esa extensión de la epidemia. Desde Castilla y León creemos que la desescalada debe empezar por el mundo rural. Por el mundo rural en aquellas zonas básicas de salud donde no haya casos e intentar abrir el mundo rural, abrir la España vacía. Por ello, es fundamental implementar criterios que limiten la movilidad dentro de las zonas básicas de salud. Sobre todo, hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de cada una de las personas. También le he hecho referencia a la necesidad de certezas, certidumbres en la planificación de la desescalada para que las familias y también las empresas puedan hacer previsiones en el futuro. Y vuelvo a insistir, nuestra comunidad autónoma es una comunidad autónoma que tiene 94.000 kilómetros cuadrados y es injusto penalizar al mundo rural porque haya casos en las áreas urbanas, en las grandes ciudades. El mundo urbano, la ciudad, el municipio, tiene que ser el área en el que debemos actuar en la desescalada. Y en el mundo rural, vuelvo a insistir, en las zonas básicas de salud. Donde no hay casos, en la España vaciada no debe estar confinada. Consideramos que es un sistema más eficaz, más justo, más eficiente y que además permite la implicación de los ayuntamientos, de las residencias, de las empresas, de otros sectores. También hemos planteado criterios claros cuando hablamos de las mascarillas. ¿Son necesarias o no las mascarillas? ¿Qué tipo de mascarillas? ¿Quién tiene que dar a la población las mascarillas? ¿Qué administración pública? Eso también hay que aclararlo. ¿Cuánto deben durar las mascarillas? Y hemos apostado por la rebaja de eliminar el IVA sanitario para las mascarillas, que consideramos que es también algo muy importante. Hemos insistido en que no hay que demonizar a determinados sectores económicos de nuestro país. Estoy refiriendo al turismo, me estoy refiriendo a la hostelería, me estoy refiriendo también al comercio. Tenemos que hacer un esfuerzo para que en esta planificación de la desescalada todos tengan la capacidad de incorporarse a la vida económica lo antes posible. Antes del verano, si es necesario, desde los ayuntamientos, desde todas las administraciones, que seamos capaces de flexibilizar los criterios de funcionamiento, especialmente en la hostelería y también en el comercio, limitando aforos, facilitando la apertura de estos negocios y también facilitando la venta por teléfono en otras circunstancias. Y, por supuesto, dentro de aquellas zonas básicas de salud donde se ha producido esa desescalada, sea más fácil la apertura de estos establecimientos para garantizar también la distancia social entre las personas. También hemos hecho hincapié en algo fundamental. Hay que delegar en las comunidades autónomas para ser ágiles en aquel momento en el que en algún municipio haya que volver a la reescalada, haya que volver al confinamiento social. Creemos que somos las comunidades autónomas la administración más cercana, más ágil y dar una respuesta inmediata. Tomar una decisión de confinamiento de un municipio de una zona básica de salud, desde luego la rapidez en este sentido facilita la vida y hay que hacer un sistema de toma de decisiones ágiles. Y ahí se puede permitir la coordinación entre la delegación de Gobierno, incluso los ayuntamientos, con la Junta de Castilla y León. Le hemos dicho al presidente de Gobierno, he tenido la oportunidad de decirlo en representación de la Junta de Castilla y León, para que las personas de nuestro país, de nuestra nación, de España, confíen en sus gobernantes, necesitamos trabajar con certeza. Disponer de una buena planificación, implementar mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones. Hay anuncios que se han producido en los últimos días, en las últimas semanas, que lo que indican es a confusión. Hemos visto cómo la semana pasada la salida de los niños ha generado confusión. La salida de los mayores de 14 años, a partir del 2 de mayo, también vuelve a generar confusión y aquí es fundamental que trabajemos con los gobiernos autonómicos. Le hemos pedido también al presidente del Gobierno que la desescalada tiene que venir acompañada de una serie de medidas. En la moratoria del pago de impuestos, hemos insistido también en la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social, hemos insistido en la necesidad de un plan de apoyo a los autónomos, a las pymes, a las micropymes, para que puedan adaptarse a esas nuevas circunstancias. La limitación de aforos, la posibilidad de incorporarse a la venta por teléfono, a las nuevas plataformas tecnológicas, la formación de los profesionales, de los trabajadores, del comercio y de la hostelería. Le hemos pedido un fondo no reembolsable. ¿Qué es un fondo no reembolsable? Pues lo que el Gobierno de España pide a Europa. El Gobierno de España pide a Europa más transferencias, más recursos. No pide más créditos, ni pide tampoco anticipos. Pues eso es lo que pedimos las comunidades autónomas al Gobierno de España. Son fondos extraordinarios para financiar esos gastos extraordinarios que estamos teniendo en estos momentos en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en la promoción del empleo y del trabajo. Considero que es algo fundamental. Desde Castilla y León, todas las comunidades autónomas, no solo estamos gastando mucho más en sanidad, sino que además va a ser una inversión continuada en el tiempo. En segundo lugar, reclamamos al Gobierno de España que los recursos económicos que vengan desde Europa al Gobierno de España también se trasladen a las comunidades autónomas para poder afrontar el futuro con mayor solvencia y liquidez. Y se debe definir también un nuevo marco de estabilidad presupuestaria. Vamos a afrontar un nuevo escenario que determine el nivel de déficit y de deuda. Esa flexibilidad que se nos ha trasladado por parte de Europa tiene que ser compartida por parte de todas las administraciones públicas, no solo el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las administraciones locales. Y le he vuelto a reiterar una necesidad que considero fundamental, que los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, en determinados sectores muy castigados, se prolonguen, ERTEs temporales, por causas de fuerza mayor, se extiendan más allá del estado de alarma, porque consideramos que hay sectores que no se va a recuperar de manera inmediata la actividad económica. Y estas han sido las reflexiones que he tenido la oportunidad de trasladarle al presidente del Gobierno. Quiero que mis últimas palabras, una vez más, sea para trasladar las condolencias a todos los familiares, los seres queridos, de aquellas personas que han fallecido. Y también hacer un agradecimiento a todas las personas, empezando por los profesionales de la sanidad y, por supuesto, todas las personas que hacen que podamos, dentro de estas circunstancias excepcionales, podamos llevar nuestra vida con la mayor normalidad posible. A partir de aquí, si quieren hacer, pueden formular las preguntas. Muy bien, comenzamos con el turno de preguntas. Alba Camazón, de eldiario.es. ¿Le parece precipitado permitir las actividades al aire libre a partir del 2 de mayo, como salir a pasear y correr? ¿Se está trabajando ya en cómo organizarse en Castilla y León por zonas básicas de salud o por provincias? Bueno, nos ha sorprendido estos anuncios sin fijar los criterios de la desescalada. Se está diciendo que tiene que ser un proceso gradual, asimétrico y también coordinado con las comunidades autónomas y se están haciendo anuncios globales, independientes, sin coordinación con las comunidades autónomas y también independientemente de los criterios técnicos. Nosotros consideramos que las zonas básicas de salud en el mundo rural y los municipios en el mundo urbano es la propuesta más adecuada porque las zonas básicas de salud se adecua perfectamente al control y a la trazabilidad de los casos y allí también trabajan los equipos de atención primaria que son clave para la detección precoz de los casos y además también para el aislamiento rápido de los nuevos casos. Una vez que nos hemos enterado por los medios de comunicación de esta medida que supone un cambio en la situación actual, insisto que debemos participar de cara al futuro en todas las medidas que afecten en los territorios. Rubén Farinas de León Noticias de León Noticias comparte los criterios de desescalada del Ejecutivo Central. ¿Sería partidario de aplicar criterios propios en función del análisis de los asesores que trabajan con la Consejería de Sanidad? Bueno, creo que he explicado esta pregunta con antelación pero volver a insistir en algo fundamental. Creo que el marco geográfico en la desescalada es fundamental. Entendemos que el mundo rural donde no haya casos tiene que abrir lo antes posible y las zonas básicas de salud por los criterios que he mencionado antes porque es el control de la epidemiología identificar rápidamente cuál ha sido la fase de contagio y el aislamiento rápido es el momento, el lugar, el espacio adecuado. Por tanto, le hemos insistido y esperamos no solo Castilla y León sino varias comunidades autónomas importantes en extensión y en población. Yo creo que es lo más adecuado. La zona básica de salud tiene ese territorio más limitado que el provincial y va a ser más eficaz y más efectivo y sobre todo más justo comprometido con el mundo rural. Manuel Rodríguez de la cadena SER. ¿Puede concretar los cambios que anunció en el modelo de residencias de ancianos? ¿Se plantean que al menos haya un médico en las residencias? ¿Los sindicatos piden más auxiliares porque no dan abasto para atender a los residentes? ¿Plantean también establecer nuevas contrataciones para garantizar una asistencia adecuada? Vamos a ver. Tengo que decir que en estos momentos lo que es la contratación de las residencias públicas se han hecho 667 contrataciones. Entendemos que en estos momentos está cubierto la asistencia adecuada. Propuse el viernes en la comparecencia de las Cortes abrir un grupo de trabajo abierto a todos los grupos políticos y avanzar en esa ley de atención residencial que tiene que ser de futuro y habrá que ir analizando caso por caso. Pero las primeras líneas que yo esbocé el otro día y que por supuesto son líneas abiertas de reflexión y planteamiento no solo a los grupos políticos sino a los expertos en la materia en primer lugar pues que cada una de las residencias tenga un stock una dotación razonable de equipos de protección individual. En segundo lugar apostar por la mayor y mejor formación del personal que tiene que atender a las personas mayores y también apostar por una mayor profesionalización y cualificación del equipo directivo. También apostar por una monitorización permanente de los residentes y de las residencias que es lo que estamos haciendo en estos momentos y por supuesto refuerzo de las inspecciones y avanzar en unidades de modelo de convivencia. Tenemos que hacer un esfuerzo de mayor coordinación de cara al futuro entre el ámbito de la atención primaria y del ámbito residencial. Yo creo que este es el punto de partida inicial y a partir de ese punto de partida tendremos que analizar las propuestas que se nos hagan llegar desde los expertos el propio sector y las fuerzas políticas. Adrián del Cura de Soria TV La crisis económica afectará a todos los sectores también al sector de medios de comunicación donde se están alargando los ERTE y hay una grave caída de ingresos publicitarios. ¿Piensan replantear su modelo de financiación para dar las mismas oportunidades a todos los medios de Castilla y León? Si su respuesta es no explíquenos el porqué. En enero de este año la Junta de Castilla y León tomó una decisión que es aprobar la planificación publicitaria para todo el ejercicio 2020 en un ámbito de contracción económica y por tanto de contracción presupuestaria nosotros cumplimos nuestros compromisos entendemos que este es uno de ellos el apostar garantizando los recursos económicos destinados a los medios de comunicación y que desde luego no tengan la menor duda que vamos a cumplir con esos compromisos. Lucía Roales de Es Radio Castilla y León ¿Qué le puede decir a los trabajadores del sector Serviccios que aún no saben cuándo podrán volver a abrir sus negocios ni en qué condiciones? ¿Le ha transmitido el presidente del gobierno algún criterio de desescalada para dicho sector? Bueno le he dicho al presidente del gobierno que me parecía un error las declaraciones de algún miembro del gobierno de España que trataba de demonizar algún sector y yo creo que lo que hay que hacer es una apuesta por recuperar los sectores económicos de la manera más adecuada y posible ¿no? Entiendo perfectamente la situación de las personas que trabajan en estos sectores de los empresarios de estos sectores es algo importante y yo creo que las declaraciones de esa ministra no ayudan desde luego ni a generar confianza ni mucho menos tranquilidad decir que desde la Junta de Castilla y León estamos en contacto permanente con los representantes de distintos sectores en primer lugar como no podía ser de otra manera con la organización empresarial CECALE también con los presidentes de cámaras de comercio por supuesto con el sector de la hostelería nos vamos a reunir en los próximos días con el sector del comercio también nos hemos reunido con la asociación de la empresa familiar en fin yo creo que trabajamos en distintos ámbitos para la protección mayor posible del empleo de los trabajadores y de las empresas que dan que proporcionan ese empleo a los trabajadores consideramos que hay que hacer toda la apuesta posible porque los negocios sean viables y ayudar desde la Junta de Castilla y León en la medida de nuestras posibilidades para que lo saquen lo más fácil posible Cristina Fuentes de Salamanca 24 horas ¿Cree que Castilla y León estará entre las comunidades que podrán salir a hacer deporte el día 2? Vamos a ver el presidente del gobierno no nos ha dado ninguna explicación parece ser que esa es una decisión general para todas las comunidades autónomas para toda España pero no lo ha explicado porque se lo hemos preguntado en alguna ocasión creo que estos anuncios sin coordinar con las comunidades autónomas sin que estén contrastados con los expertos lo que generan son confusión y lo que necesitamos en estos momentos es lo contrario certidumbre y necesitamos también que tengamos planteamientos claros Adrián Arias de la Agencia de Fe usted propuso en su comparecencia la necesidad de alcanzar un pacto amplio en la comunidad para salir de esta crisis el gobierno general del PSOE en la comunidad aseguró que estaba dispuesto a hablar de unos presupuestos para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas que se avecinan ¿han comenzado ya los contactos para elaborar unas cuentas de unidad? ¿considera urgente dotar a la comunidad de unos nuevos presupuestos adaptados a la situación y de manera participada con el resto de las formaciones? Bueno vuelvo a insistir en la necesidad de un pacto de comunidad con todas las fuerzas políticas sociales e institucionales para la recuperación el empleo ahí yo creo que es fundamental pero es verdad que para hacer presupuestos necesitamos saber por un lado los ingresos y por otro lado los gastos que vamos a tener en estos momentos Castilla y León estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en muchos sectores en la sanidad en la educación en los servicios sociales también en el ámbito del empleo en el apoyo a las empresas y a los empresarios para que sigan garantizando los puestos de trabajo y hemos pedido que esos gastos extraordinarios se puedan sufragar con un fondo económico no reembolsable es lo prioritario en segundo lugar también que los fondos de la Unión Europea vengan lleguen a las comunidades autónomas y en tercer lugar que se definan cuáles son los objetivos de regla de gasto de déficit público capacidad de endeudamiento sólo cuando sepamos todas estas cuestiones nos podremos plantear la oportunidad de presentar unos presupuestos en cuyo caso hablaríamos con las fuerzas políticas del arco parlamentario Roberto Mayado de Onda Cero si su apuesta para la desescalada es comenzar en las zonas impositivos durante un tiempo ¿cómo van a evitar que vecinos de otras zonas acudan allí donde se ha recuperado la normalidad? Vamos a ver dos varias reflexiones en primer lugar entendemos que el mundo rural que es donde hay menos casos donde se puede cumplir con estos criterios de los que estamos hablando se abra lo antes posible recupere la normalidad lo antes posible que la España vaciada salga del confinamiento consideramos que eso es imprescindible y la fórmula que mejor se adapta a las características de nuestra comunidad autónoma son las zonas básicas de salud ahí está el mayor control porque están los equipos de atención primaria que conocen de primera mano los casos que se pueden dar saber su trazabilidad y también un aislamiento rápido e inmediato lo que queremos es que se adopten criterios claros que limiten la movilidad por un lado y luego algo fundamental apelar a la responsabilidad individual todos sabemos que no tenemos que salir de casa en estos momentos por tanto no hay un policía detrás de cada puerta lo que estamos pidiendo es responsabilidad individual y todos sabemos que dentro de cuáles son las zonas básicas de salud dentro de esas zonas básicas de salud podrían realizarse movimientos lo que entendemos es que no se permitiría el poder hacer desplazamientos entre distintas zonas básicas de salud al margen de las ya establecidas por trabajo u otras circunstancias excepcionales identificadas en el decreto de estado de alarma David Risueño de la Gaceta de Salamanca en su comparecencia en las Cortes dijo que iba a trasladar al Ministerio de Interior la exigencia de que haya una contabilidad única de fallecidos corroborando casos con el registro civil ha trasladado ya esta cuestión y cuál es la respuesta que espera cree que habrá un desajuste importante respecto a las cifras que se tienen actualmente de fallecidos efectivamente le he trasladado al presidente del gobierno la postura de la Junta de Castilla y León respecto de la necesidad de tener un criterio homogéneo para el conteo de los fallecimientos creemos que los familiares los seres queridos la sociedad en su conjunto debemos saber la verdad de lo que ha ocurrido se la debemos a esas personas a quienes han fallecido y a quienes no han podido despedirles como se merecen yo creo que en ese sentido es el Ministerio de Justicia el que tiene una mayor capacidad porque es quien gestiona el registro civil único en toda España y tendrá unos datos uniformes no puede haber 17 criterios distintos yo creo que es algo en lo que tiene que hacer un esfuerzo el gobierno de España se lo he dicho en varias con videoconferencias pero también se lo he trasladado al presidente del gobierno por carta hasta este momento no hay ningún tipo de respuesta Silvia García de Noticias Castilla y León Pedro Sánchez anunció ayer que la desescalada será asimétrica es decir dependerá del territorio en el que uno viva les ha comunicado el presidente si esta diferenciación entre territorios se hará por comunidades autónomas provincias comarcas o incluso municipios en el caso de Castilla y León será la junta quien determine qué territorios pueden iniciar la desescalada y cuáles tendrán que esperar vamos a ver el presidente del gobierno en su primera intervención ha dicho que la desescalada sería por provincias varios titulares de gobiernos autonómicos en Dakari el presidente de la Asunta el presidente de Cataluña varios presidentes más entre los que me encuentro yo también le hemos pedido que el marco geográfico puede ser perfectamente inferior al de la provincia le hemos insistido en ese marco geográfico en el que ya me he detenido en varias ocasiones es verdad que en su segunda intervención no ha contestado a ninguna de estas propuestas que le hemos hecho varios presidentes autonómicos david rodríguez de la agencia ICAL mañana se reúne con los sindicatos que critican el retraso en la convocatoria de ayudas a ERTE pies o conciliación que les va a transmitir mañana cuando saldrán las convocatorias pactadas pues le vamos a transmitir en primer lugar certidumbre en segundo lugar serenidad la próxima semana se van a empezar a publicar las bases reguladoras y posteriormente las convocatorias hemos aprobado un decreto ley en un tiempo rápido para facilitar en muchos casos el poder trasladar el dinero a determinadas instituciones es algo importante la normativa del gobierno de España en estas últimas semanas ha sido especialmente prolija y ha condicionado los avances en las ayudas autonómicas voy a poner un ejemplo el caso del complemento de los ERTE complemento autonómico para aquellos trabajadores que están en ERTE es preciso conocer en primer lugar quién está cobrando la prestación del gobierno de España a cuánto asciende esa prestación para poder articular el complemento autonómico mínimo por tanto todo el mundo también los representantes sindicales tienen que tener paciencia o en cualquier caso pedir agilidad al gobierno de España como hemos hecho desde la junta de Castilla y León Carlos Gil de la opinión de Zamora ¿saben ya la fecha exacta del inicio del macroestudio de seroprevalencia del coronavirus? Bueno ya anunció creo que fue ayer la consejera de Sanidad que será imposible empezar mañana por cuanto faltan todavía algunas cosas que consideramos claves en un estudio de estas características las etiquetas para poder identificar a las personas que participan en el estudio que todavía no las ha enviado el gobierno de España en segundo lugar las pruebas ELISA que llegarán en principio el martes según anuncio el gobierno de España los profesionales tienen que hacer la formación online en la plataforma del Instituto de Salud Carlos III que se remitirán a lo largo del día de hoy a los profesionales hay que enviar también la base de datos de una forma determinada que hemos tenido que trabajar en ella y el material que nos ha enviado hemos tenido que clasificarlo imagínense ustedes se ha enviado hoy a las gerencias de atención de salud y de allí lo tienen que enviar a los distintos centros de salud que se nos ha identificado vamos a ir dando pasos queremos hacer lo antes posible nuestras previsiones es que entre el miércoles y el lunes de la próxima semana esto pueda ser una realidad Eugenio de Ávila de El Día de Zamora ayer una plataforma denominada Salvemos España convocó una cacerolada protestando por lo que consideran un golpe de estado encubierto y pidiendo la dimisión del gobierno ya que Castilla y León está trabajando desde la moderación ¿qué opinión tiene usted como presidente de este tipo de plataformas y caceroladas? ¿considera que España miente a la hora de contabilizar fallecimientos y test o pruebas PCR realizadas? Bueno tengo que hacer varias reflexiones la primera nosotros abogamos siempre por la libertad de expresión la libertad de expresión es una de las libertades públicas fundamentales consagradas en nuestra constitución española y si me lo permiten en estos momentos de estado de alarma nos merecen más respeto esa libertad de expresión nos gusten o no nos gusten las reacciones que se puedan producir por tanto respeto a la libertad de expresión vuelvo a insistir tanto si nos gusta como si no nos gusta en segundo lugar respecto a las consideraciones del gobierno tengo que decir que nosotros actuamos siempre con lealtad al gobierno de España y así vamos a seguir en el caso de los datos sí que es cierto que hemos pedido en reiteradas ocasiones me lo acaban de oír que necesitamos que quien tiene los instrumentos y las competencias para ofrecer datos ciertos datos homogéneos para toda España es el gobierno y lo debe hacer de manera clara y transparente y cuanto antes mejor Felipe Ramos del mundo de Valladolid la consejera de sanidad plantea que la desescalada se haga por zonas de salud ese es el criterio de Castilla y León es consciente de que las zonas de salud no son una identidad geográfica definida que resulta casi imposible de controlar y que no reúne algunos de los criterios sanitarios esenciales para fijar o no la desescalada ¿cuáles son los criterios para la desescalada de Castilla y León? porque pasan los días y seguimos sin que los definan o los aclaren bueno hay una parte que es valoración que respeto también profundamente como no podía ser de otra manera los criterios los he dicho pero los vuelvo en la parte inicial de mi intervención pero los vuelvo a decir ausencia de nuevos casos o tasas de incidencia por debajo del 1% capacidad de trazabilidad y aislamiento rápido el segundo criterio el tercero que haya un stock de equipos de protección individual razonables suficientes en cuarto lugar la disponibilidad de las camas UCI y de planta hospitalaria también que haya una estrategia de vigilancia de las residencias la protección comunitaria con medidas de distanciamiento social y aislamiento social que sean mantenidas en el tiempo y por último el establecimiento de circuitos limpios en las instalaciones sanitarias fomento también de la telemedicina que consideramos imprescindible y fundamental también he dicho que es necesario no demonizar sectores económicos e incidir algo especialmente relevante la prevención de los riesgos laborales y medidas de protección de los trabajadores porque las medidas de protección tienen que ser universales respecto del modelo de las zonas básicas de salud ya lo he dicho creo que por debajo del ámbito provincial hay posibilidad para que se produzca la desescalada bien a través de las zonas básicas de salud en el mundo rural y en las zonas urbanas tiene que ser el ámbito geográfico el municipio creo que es decisivo en la desescalada algo tan importante como el control epidemiológico la trazabilidad de los casos y el aislamiento rápido y eso quien mejor lo puede hacer son los centros de salud las zonas básicas de salud los equipos de atención primaria de cada zona básica de salud Arturo Posada del norte de Castilla ve al presidente del gobierno receptivo a la idea de que la desescalada se haga por zonas básicas de salud considera positivo el anuncio de que los ciudadanos puedan salir a pasear y hacer deporte a partir del 2 de mayo en qué condiciones cree que deberían hacerlo bueno no puedo decir cuál es la opinión del presidente del gobierno no me ha contestado a la pregunta no ha contestado tampoco a otros presidentes en este sentido él sí que ha anunciado que su criterio era el provincial ha habido una intensidad en bajar ese criterio geográfico provincial a las zonas básicas de salud de manera mayoritaria pero no sabemos cuál es la propuesta a lo mejor lo está reflexionando y a lo largo de hoy o mañana tenemos alguna noticia en este sentido puedo decir también respecto de pasear y hacer deporte a partir del 2 de mayo mire yo creo que lo importante es fijar esos criterios con carácter previo de manera coordinada hacer una reflexión sobre en qué sitio se puede hacer o que no pero bueno el presidente del gobierno ha anunciado esa propuesta parece que ya la tienen fijada y que se está haciendo sin saber al menos los criterios técnicos respecto de las zonas básicas de salud nuestra propuesta es la que hemos hecho es la propuesta que consideramos más adecuada a las necesidades que tiene nuestra comunidad autónoma es la demarcación sanitaria que asegura el control de los nuevos casos identifica con mayor rapidez cómo se ha producido el contagio y también sobre todo el aislamiento más ágil posible Oscar Revilla de Canal 54 usted y sus consejeros han venido repitiendo como una consigna de partido que la millonada anual que le dan a la televisión de Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri es normal porque lo han decidido ustedes y los demás grupos y porque se lleva haciendo 10 años tras esta década después de más de 240 millones de euros y con la crisis social económica y sanitaria actual que ha obligado a cambiar políticas económicas y sociales le pregunto a usted su opinión ¿no cree que ya está suficientemente bien financiada esta empresa? ¿de verdad no se le pasa a su gobierno por la cabeza en la situación actual ese contrato disfrazado de subvención no tiene razón de ser? Bueno la verdad es que en la misma pregunta va la respuesta pero lo voy a decir con mis palabras el modelo de televisión lleva funcionando una década además creo que la comisión vamos creo no la comisión de televisión digital terrestre integrada por todos los grupos políticos ha aprobado la financiación que la Junta de Castilla y León tiene que destinar a ese medio y la Junta lo que está haciendo es cumplir la decisión adoptada por unanimidad estoy diciendo la representación de todos los grupos políticos de las cortes de Castilla y León y desde la Junta de Castilla y León vuelvo a insistir vamos a mantener nuestros compromisos con todos los medios de comunicación la televisión la prensa escrita los digitales y las radios Ricardo García Aureta de El Mundo de Burgos ayer el presidente del gobierno planteó la necesidad de reforzar la atención primaria en todas las comunidades reforzar las UCI y extremar la vigilancia epidemiológica de cara a la fase de desescalada Castilla y León ha tenido enormes problemas para dotar de profesionales a la sanidad especialmente la rural ¿cómo podrá el gobierno autonómico reforzar los sistemas de salud pública y mejorar la atención en el medio rural? Específicamente respecto al medio rural tengo que decir que tenemos 1.343 médicos de familia con una tasa de 16,8 médicos por cada 100.000 habitantes ya solo dentro de Castilla y León en el medio urbano la tasa es 7,5 médicos por cada 100.000 habitantes por tanto hay casi el doble de médicos por cada 100.000 habitantes en el mundo rural respecto al mundo urbano también decir que la mitad de los médicos de España con menos de 500 tarjetas es decir el mundo rural están en Castilla y León en torno a unos 750 profesionales de la medicina es indudable que hay que apostar por la atención primaria por la sanidad en su conjunto y yo creo que esa apuesta que hemos hecho por los recursos humanos y materiales por la atención primaria y la atención hospitalaria es lo que nos ha permitido resistir en esta situación de tanta complejidad y decir que seguimos apostando por la atención primaria porque es la puerta de entrada al sistema sanitario de nuestra comunidad autónoma Sergio García de Soria Noticias Presidente Mañueco háblenos de los planes de la Junta para uno de los sectores cuyo modelo de negocio ya está sufriendo más esta crisis los medios de comunicación ¿va a hacer algo la Junta que usted preside más allá de mantener lo que tenemos comprometido para evitar el cierre de decenas de pymes y que cientos de profesionales de la información acaben en el paro en la comunidad? Bien en el momento en el que vivimos de gastos extraordinarios como ya he explicado y de reducción de ingresos como también ha quedado claro a lo largo de no solo la intervención de hoy sino de otras intervenciones el apostar por los medios de comunicación y la publicidad institucional garantizando los recursos que hemos destinado hasta ahora es yo creo que un compromiso con esa libertad de expresión de la que hablaba antes en una época por tanto de menos ingresos y más gastos consolidar al menos los recursos económicos existentes me parece un compromiso importante con el sector de medios de comunicación Antonio Vega de Ileón muchos de los contratos del personal sanitario contratado por la crisis de la COVID-19 duran hasta finalizar el mes de abril ¿qué va a pasar con ellos? ¿se van a prorrogar? ¿no cree necesaria su ampliación mínimo hasta el otoño en prevención de nuevos rebrotes de la pandemia? vamos a ver hay que tener en cuenta que el real decreto que establecía el estado de alarma habilitaba a la posibilidad de realizar determinadas contrataciones en el ámbito sanitario estamos hablando de médicos jubilados de estudiantes también médicos sin especialidad por tanto no pueden prorrogarse una vez que finalice el estado de alarma porque no concuerdan con las normas de contratación de laboral que exige la administración pública en segundo lugar sabe todo el mundo que ha habido muchos profesionales en el ámbito sanitario y en otros ámbitos que han estado de baja en cuarentena en aislamiento social precisamente por haberse contagiado todos esos profesionales se van incorporando de manera paulatina y lo que estamos haciendo es adoptar medidas de precaución con equipos de protección individual para que en el futuro esa situación de tantos profesionales que estuvieron de baja no se produzca por tanto tendremos más profesionales a disposición de también aquellas personas que lo necesiten en estos momentos cada centro viendo la situación las circunstancias que hemos vivido está evaluando sus necesidades de futuro hay que tener en cuenta también los periodos vacacionales los descansos que hay que dar a los profesionales en estos momentos y en función de esa evaluación y de esas bueno circunstancias necesidades asistenciales se actuará en el futuro respecto del resto de contratos en relación con la renovación o extinción de los contratos eso se va a hacer reorganizando por necesidades de servicio y niveles asistenciales y quiero recordar también que vamos a fidelizar a nuestros médicos y enfermeros residentes MIR y EIR los residentes y allá donde tengamos las necesidades de servicio ese es un compromiso que adquirimos en el pasado y desde luego lo vamos a mantener una vez que hayan superado las pruebas residenciales y se les pueda contratar Félix Villalba de El Mundo de Soria hay científicos que están pidiendo a la OMS que reconozca la transmisión del virus por el aire sobre todo en lugares cerrados este hecho explicaría la rápida transmisión de la COVID-19 ¿se plantea atender a esta advertencia y establecer nuevas recomendaciones para la desescalada y sobre todo de cara a esa temida segunda ola de la infección? Bueno hay reflexiones que no se pueden considerar todavía como evidencias científicas yo creo que esta es una de ellas debe ser la Organización Mundial de la Salud quien determine si estas reflexiones son reflexiones o son evidencias científicas se están estudiando se están poniendo en marcha los indicadores que nos van a guiar en la desescalada y en las medidas a aplicar y cualquier evidencia en este sentido lógicamente se tendrán en cuenta a la hora de implantar las medidas de cara al futuro insisto en que cualquier medida debe ir siempre con el respaldo de los expertos y con las evidencias científicas Javier Luna de COPE Castilla y León ¿comparten los expertos autonómicos la fecha del 2 de mayo? ¿de cara a preparar lo que se ha venido a denominar desescalada tiene en mente convocar a los alcaldes y presidentes de diputaciones? Bueno yo creo que ha habido opiniones para todos los gustos respecto de la fecha del 2 de mayo lo que sí tengo que decir es que de cara a preparar lo que se denomina la desescalada y la colaboración con las administraciones locales quiero hacer dos reflexiones la primera de ellas la relación ordinaria de alcaldesas y alcaldes de presidentes de diputación junto con los subdelegados de gobierno con la Junta de Castilla y León es a través de los CECOPIS que presiden los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León en cada una de las provincias estas reuniones se realizan con habitualidad y el contacto diario y telefónico o por videoconferencia es prácticamente vuelvo a decir diario o semanal esa debe ser la relación ordinaria de coordinación de los alcaldes y alcaldesas también de los presidentes de diputación y presidentas de diputación junto con los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León decir también que el martes próximo me voy a reunir con la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias y con toda su o con la comisión de gobierno de la Federación Regional de la Federación Regional de Municipios y Provincias para reflexionar sobre estos asuntos y otros asuntos Aurelio Martín del día de Segovia tras la experiencia registrada en Segovia se plantea su gobierno abordar un plan de nuevos recursos sanitarios si es afirmativo en qué línea irían plantean recuperar el hospital policlínico dado que tampoco hay en esta provincia un centro de estancias medias Bueno yo creo que esta pandemia nos obliga a hacer un replanteamiento de muchas cosas pero también un replanteamiento de cómo debemos abordar de cómo nos debemos replantear los recursos humanos los recursos materiales las necesidades cómo hemos donde hemos funcionado bien donde tenemos que mejorar lógicamente por tanto no sólo para la provincia de Segovia sino para toda la comunidad autónoma de Castilla y León en un momento de crisis como la que estamos viviendo una de las medidas acertadas que se adoptó por parte de la consejera de Sanidad fue que hubiera una coordinación centralizada de todas las UCIs de todos los hospitales y que funcionaran en red que todos los hospitales se ayudaran los unos a los otros respecto de la pregunta específica y más concreta del policlínico no es un edificio de la administración regional pero lo vamos a evaluar yo creo que lo que tenemos que analizar en estos momentos es que esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar para la reorganización como digo de nuestro sistema de salud en todos los niveles Carlos de Miguel de Ávila Red ¿tiene pensado la Junta que haya mascarillas para todos? ¿la Junta va a repartir mascarillas a los ciudadanos como van a hacer otras comunidades o ayuntamientos y como está exigiendo su partido al gobierno a comunidades y a ayuntamientos? De ser así ¿cómo sería el reparto? ¿a través de los ayuntamientos centros de salud o farmacias? Mire respecto de este asunto me he extendido a lo largo de mi intervención con el presidente de gobierno y también me he extendido a lo largo de la primera parte de mi intervención respecto de las mascarillas precisamente le he estado preguntando criterios claros sobre este asunto ¿son necesarias o no son necesarias las mascarillas? ¿qué tipo de mascarillas en caso de que fueran necesarias? ¿quién debe entregárselo a la población? ¿a qué personas se deben entregar las mascarillas? ¿cuánto duran las mascarillas en función del tipo de mascarillas que debemos utilizar? ¿hay que eliminar el IVA de estos productos sanitarios? son algunas preguntas que le hemos hecho al presidente del gobierno que le hacemos también al ministro de sanidad y que creo que deben quedar meridianamente claras de cara a afrontar el proceso de desescalada a continuación iniciamos un nuevo turno con las preguntas que han entrado durante la rueda de prensa Oscar Revilla canal 54 en su comparecencia en las cortes del pasado viernes aseguró que Castilla y León es ejemplo de transparencia porque se dan ruedas de prensa diarias donde cito textualmente los medios de comunicación pueden preguntar y repreguntar sin límite o está mal informado o no le hacen caso o no dijo la verdad actualmente se nos limitan las preguntas una por medio antes de la rueda de prensa y otra durante la rueda de prensa no podemos volver a preguntar para obtener matices sobre respuestas que consideremos incompletas y en no pocas ocasiones se quedan fuera preguntas de varios medios de comunicación va a dar orden de que cambie esta situación o con lo que hay ya le parece bien y ya le adelanto que si su respuesta me despierta nuevas dudas con las reglas impuestas hasta hoy no podré resolverlas así que le pido que sea muy concreto bueno yo lo que tengo que decir es que este es un sistema eficaz y plural son 100 periodistas los que hacen preguntas llevamos más de 40 ruedas de prensa con más de 30 preguntas cada rueda de prensa hoy por ejemplo usted ha tenido la oportunidad de hacer dos preguntas yo creo que es un sistema muchísimo más abierto y plural que lo que es una rueda de prensa presencial por tanto yo creo vuelvo a insistir que es un sistema eficaz y plural y me ratifico en todas las palabras que dije en sede parlamentaria Aurelio Martín del día de Segovia hay numerosos ayuntamientos que están entregando mascarillas a sus vecinos incluso buzoneando tiene la junta constancia de que se trata de productos homologados y certificados realizan inspección de estos productos ese es un tema en el que vuelvo a insistir probablemente esta pregunta de un periodista que ya ha preguntado con antelación sobre otra cuestión ya he contestado creo que es fundamental que el gobierno de España dé respuestas claras certidumbres en el ámbito de las mascarillas sobre todo lo que he mencionado antes por supuesto tener claro quién debe entregar las mascarillas hay que entregarlas o no son necesarias o no cómo deben controlarse y ahí sí que pediríamos desde luego la colaboración también de los ayuntamientos y de las iniciativas particulares para hacer uso y utilización de las mascarillas Carlos de Frutos de Castilla y León Televisión ¿está en contra de que el día 2 se apliquen las nuevas medidas de la misma manera a todo el territorio de la comunidad? Usted ha hablado del mundo rural al inicio de su intervención ¿cree que en esas zonas se podría rebajar el estado de alarma? Creo que el estado de alarma es fundamental para mantener la coordinación y creo que el gobierno de España tiene que hacer esfuerzos por incrementar la colaboración y la coordinación con las comunidades autónomas en este sentido se ha anunciado esa decisión uniforme para todo el territorio español antes de conocer el informe de los expertos que se nos ha trasladado esta mañana a las comunidades autónomas y antes de que se aprueben los criterios que mañana lunes se aprobará se discutirán con las comunidades autónomas aunque todo parece indicar que el martes en el consejo de ministros se aprobarán esos criterios sin atender las sugerencias de las comunidades autónomas en cualquier caso no me quiero extender más yo creo que lo importante es que las decisiones que se tiene que adoptar por parte del gobierno se discutan en los ámbitos científicos se coordinen con los gobiernos autonómicos y que acierten en esa decisión Juan Vicente Velasco de Radio Arlanzón hace dos semanas me equivoqué cuando afirmé que usted estaba bien informado en temas de Castilla y León espero recuperar hoy esa buena opinión que tengo sobre sus conocimientos de los asuntos regionales importantes el pasado 23 de abril Soria ya lanzó el primer grito contundente sobre el maltrato recibido por la Junta me figuro que su equipo de informadores le habrá comunicado que hay movimientos en ese mismo sentido en Burgos y en Segovia y de León que voy a decirle bueno yo creo que es una opinión que respeto profundamente creo que la Junta de Castilla y León ha trabajado nos hemos dejado el alma nos hemos dejado el sueño nos hemos dejado parte de nuestra energía en dar la mejor atención a todas las personas de la provincia de Burgos de la provincia de Soria de Segovia de Ávila de Valladolid de Salamanca de Zamora de Palencia y de León de las nueve provincias de la comunidad autónoma de Castilla y León si algo ha quedado meridianamente claro es que el sistema autonómico de sanidad pública ha resistido ha estado sometido a un estrés profundo porque hemos estado cerca de los focos de contagio más importantes de este país y hemos resistido por tanto hay que quedarnos con ese mensaje positivo la confianza en los profesionales de la sanidad la confianza en las mujeres y en los hombres de la sanidad de todos los ámbitos de la sanidad que en muchos casos han dejado su propia vida por proteger a las personas de esta tierra Adrián del Cura de Soria TV ha dicho que será la zona básica de salud que no tenga casos la unidad para poder medir la desescalada las zonas básicas de salud de Soria son muy extensas van a desoír la propuesta de los municipios sorianos que llevan más de dos y tres semanas sin casos para que puedan incluirse como zonas verdes a pesar de que en su zona básica de salud tengan aunque sea un solo caso eso está trabajándose en estos momentos se está estudiando dentro de la consejería de sanidad y en principio seguimos manteniendo que la zona básica de salud es el ámbito más adecuado porque es donde mejor se puede atender el control epidemiológico la trazabilidad y también controlar los movimientos de las personas yo creo que lo fundamental en estos momentos es actuar con seguridad hacia las personas creo que no se trata de salir antes sino salir con seguridad queremos salir y ofreciendo certidumbres y seguridad a las personas a las personas mayores a los chavales a las personas que tienen una empresa o que van a trabajar a todas ellas les queremos ofrecer certidumbre y seguridad y eso yo creo que es lo que nos reclaman en estos momentos no se trata de hacer una carrera de ver quién está en zona verde o quién está en zona naranja amarilla o roja yo creo que lo importante es actuar con tranquilidad y sobre todo con seguridad Alba Camazón de eldiario.es ¿cómo ha sido la salida de los niños a la calle? ¿ha detectado aglomeraciones en paseos parques y jardines? Bueno he tenido escaso tiempo porque esta mañana cuando he salido de casa era muy pronto no había nadie por el trayecto en el que he venido pero nos ha informado el presidente de gobierno de un dato a última hora de la reunión del dato que le pasaba el ministerio del interior el ministro del interior le trasladaba la normalidad respecto de este asunto Elia Ruiz de noticiasburgos.es hemos podido ver esta mañana que muchos niños no llevaban las medidas de protección recomendadas y que los adultos que iban con ellos tampoco lo hacían ¿se va a controlar más que se cumplan estas medidas? Me imagino que se referirá a las mascarillas vuelvo a insistir en mi mensaje respecto de las mascarillas en segundo lugar respecto de la situación que se ha generado esta mañana vuelvo a reiterar el informe que el ministro del interior le ha trasladado al presidente de gobierno y ha tenido a bien cosa que agradecemos compartirlo con todos los que estábamos en la videoconferencia la normalidad ha sido la nota más absoluta eso no quiere decir que haya podido producirse un hecho puntual o aislado que lógicamente puede ser la excepción que confirma la regla Javier Luna de COPE Castilla y León ¿cómo se plantea Castilla y León la reapertura de establecimientos hosteleros? ¿funcionarían las barras o solo las mesas? ¿recomendarían la instalación de pantallas de separación o apuestan por reducir el aforo? ¿qué ocurriría con las terrazas? Bueno lo primero que tengo que hacer insistir en un mensaje fundamental cuando abra la hostelería lo hará con la seguridad necesaria y desde luego lo que consideramos contradictorios son los mensajes de algunos miembros del gobierno que dice que hasta diciembre yo creo que es posible con actuando con medidas como las que usted ha mencionado las terrazas la separación entre los distintos espacios también por supuesto la limitación del aforo yo creo que lo importante es que se pueda reabrir con la seguridad necesaria y que tengamos los criterios establecidos con antelación y los aprobamos en todas las por parte del gobierno de España y las comunidades autónomas esos criterios tienen que ser uniformes para toda España es nuestra opinión y que luego el qué el cómo y el cuándo se aplique en función de los criterios de las comunidades autónomas lo que pasa que esa decisión el gobierno de España todavía no la ha tomado Monses Serrador de ABC Castilla y León que ha respondido el presidente del gobierno a su petición de un fondo extraordinario de qué cantidad debería estar dotado ese fondo bueno respecto de este fondo nada ha dicho además he intentado ser lo más pedagógico posible porque me consta que ayer le preguntaron sobre esta cuestión en la rueda de prensa que tuvo por la tarde noche de los sábados en Moncloa decir que este es un fondo extraordinario nosotros simplemente queremos aquello que nos hemos gastado en el ámbito de la sanidad de la educación de los servicios sociales del empleo estamos dispuestos a sentarnos y a justificar hasta el último euro que hayamos gastado de manera extraordinaria por esta crisis de la pandemia ¿cuál es la cantidad? en estos momentos no lo sabemos ¿cuál debe ser la cantidad? esos gastos extraordinarios que tendríamos que sentarnos entre la Junta de Castilla y León y el gobierno de España entre todas las comunidades autónomas todos los gobiernos autonómicos para que lógicamente se justificaran esas cantidades no queremos ni más ni menos que lo que hemos necesitado para atender las necesidades de las mujeres y de los hombres las necesidades sanitarias de las mujeres y de los hombres de esta comunidad autónoma Lucía Roales de Es Radio Castilla y León ha hablado de ampliar los ERTE en algunas empresas ¿de qué sectores se trataría? Bueno aquellos sectores en los que la recuperación de la actividad económica sea complicada no se trata de una vez que se finalice el estado de alarma y se puedan abrir habrá sectores que tendrán que esperar un poco para normalizarse y una vez que puedan abrir pues habrá que recuperar la actividad económica con antelación fundamentalmente me estoy centrando en los sectores de hostelería y de comercio de los autónomos de tantos trabajadores que viven en estos sectores aunque no solo en estos sectores pero fundamentalmente para estos sectores Arturo Posada del Norte de Castilla la Junta plantea una desescalada por zonas básicas de salud como ha explicado ¿cómo se aplicaría en cada zona? ¿los vecinos podrían salir de casa sin restricciones? ¿cómo lo harían? si ya tienen claro que debe ser por zonas de salud ¿han pensado también cómo se articularía esa medida? vamos a ver hemos dicho en el mundo rural por zonas básicas de salud en el ámbito de las grandes ciudades sería los las bueno donde hay varias zonas básicas de salud en el ámbito de las grandes capitales pues lógicamente el ámbito geográfico sería el de bueno pues la propia el propio municipio ¿cómo se movería la gente? pues dentro del área de la zona básica de salud el área geográfica de la zona básica de salud se podría mover libremente de un municipio a otro dentro de la zona básica de salud lo que no podrían es traspasar la frontera geográfica de cada zona básica de salud ahí vuelvo a insistir habría que adoptar criterios que limiten la movilidad entre distintas zonas básicas de salud y por otro lado apelar a la responsabilidad individual Juanjo Andrés de Televisión Española algunos presidentes han propuesto que se elabore una nueva senda de déficit paralela a esos fondos no reembolsables que llegarían de Europa también se ha pedido la participación de las comunidades autónomas en esta nueva senda presupuestaria a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debería reunirse de forma mensual al menos hasta diciembre ¿cuál es su postura sobre cómo debe abordarse el marco financiero con el que salir de la crisis? Vamos a ver una comunidad autónoma que ha pedido de manera reiterada la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido la comunidad autónoma de Castilla y León para que todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos el Consejo de Política Fiscal y Financiera debería determinar por un lado garantizar los ingresos que el Estado tiene que dar a las comunidades autónomas primera reflexión segunda reflexión tendría que aprobar un fondo reembolsable con los gastos extraordinarios que hemos tenido vuelvo a insistir justificando hasta el último euro en tercer lugar también tenemos que participar de los fondos que vengan de Europa por cuanto la sanidad la educación los servicios sociales el empleo son competencias de las comunidades autónomas y somos los que estamos en la primera línea de la lucha contra esta pandemia y por último efectivamente también hemos pedido que esas normas que van a permitir la flexibilización del déficit la regla de gasto y la capacidad de endeudamiento se comparta por parte del gobierno de España con las comunidades autónomas esa autorización que va a permitir la Unión Europea no solo sea para el gobierno de España sino que las comunidades autónomas tengamos una mayor capacidad de endeudamiento tenemos que ser las que soportemos el mayor coste de esta crisis intentar aliviar a las familias a las personas y a las empresas de esta carga hemos terminado con el turno de preguntas muchas gracias bueno pues poco más de una hora como viene siendo habitual ha durado esa comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León después de la conferencia de presidentes autonómicos que ha mantenido con Pedro Sánchez como cada domingo si les parece les hacemos un breve resumen también Mañueco ha dicho que necesitamos criterios homogéneos en España que estén pactados con las comunidades autónomas y ha insistido en que bueno pues que le sorprende enterarse de las decisiones del gobierno los sábados sin que el Ejecutivo Central haya contado primero con las opiniones de las comunidades autónomas quizás el principal titular que ha dejado el presidente de la Junta ha sido que varias comunidades especialmente Castilla y León han pedido al gobierno central que el marco geográfico para la desescalada sea inferior al de la provincia que así se permita a los ayuntamientos por ejemplo pues que puedan participar en el control de esta epidemia la desescalada ha dicho Mañueco debe empezar por el mundo rural abrir la España vacía y eso como se hará pues a través de las zonas básicas de salud porque considera al presidente de la Junta que es un criterio más eficaz y más justo de momento no hay respuesta del Ejecutivo Central necesitamos certezas ha dicho Mañueco como por ejemplo en relación a las mascarillas le ha planteado al presidente del gobierno varias preguntas si son necesarias o no de qué tipo quién debe distribuirlas cómo se gestionan los impuestos que se aplican a las mascarillas de momento parece ser que tampoco hay respuesta en otra de las ideas en las que ha insistido el presidente de la Junta es que no hay que demonizar a determinados sectores como el turismo y la hostelería y por eso piden flexibilidad aunque garantiza que cuando se vuelvan a abrir se hará con todas las medidas de seguridad necesarias hay que delegar en las comunidades autónomas ha dicho Mañueco para ser ágiles si hay que volver por un casual al confinamiento en cuanto a medidas económicas Mañueco ha pedido una moratoria del pago de impuestos esto ya lo ha dicho en otras ocasiones también suspensión de las cotizaciones a la seguridad social más ayudas a autónomos y a pymes y facilitarles el trabajo piden un fondo no reembolsable al gobierno central que es lo que pide a su misma vez el gobierno central a Europa pues bien Mañueco se lo ha pedido al ejecutivo de Pedro Sánchez pero parece ser que de momento tampoco tiene respuesta y por cierto también ha vuelto a decir que desde Castilla y León se insiste en que los ERTE por necesidad estricta digamos se puedan mantener un poco más allá del estado de alarma vamos finalizando si les parece con un par de titulares más que ha dejado el presidente de la junta en el turno de preguntas ha manifestado su intención de elaborar una ley de atención residencial nueva en Castilla y León que tendría algunos puntos de partida como por ejemplo que las residencias de ancianos tengan suficiente stock de equipos de protección individual de EPIS o que se formen a los profesionales y a los directivos la junta sigue en contacto por cierto con CECAL con hostelería con turismo para proteger al empleo e insiste Mañueco en conseguir un pacto regional para salir de la crisis por cierto ha dicho también la idea que ayer manifestaba la consejera de sanidad que definitivamente mañana lunes mañana no empieza ese estudio de seroprevalencia en Castilla y León el que haría los test a través de la sangre para saber si tenemos o no anticuerpos ante el COVID y la previsión ese es otro de los principales titulares es que esas pruebas empiecen entre el miércoles próximo y el lunes de la semana que viene una última aclaración del presidente de la junta parece ser que ha dicho que la decisión del gobierno central es que la desescalada sea de momento uniforme para toda España en lo que se refiere a las medidas que empiezan a partir del 2 de mayo así que por el momento no sabremos si puede haber un poco más de relajación de las medidas en el medio rural de Castilla y León si les parece a estas horas comenzamos ya con una versión algo más reducida de nuestro informativo habitual después de seis semanas en casa hoy salen a la calle los menores de 14 años pueden estar una hora fuera acompañados de un adulto y siguiendo todas las medidas de protección colectiva que ellos mismos también saben que no se han ido de la calle y la salud dar a los abuelos desde lejos me imagino desde la ventana sí la bicicleta un bici y dar un paseo cortito bien un poco rara la experiencia ya buenas tardes de nuevo desde las nueve de la mañana y hasta las nueve de la noche ese es el margen que tienen los niños para disfrutar un poquito del aire libre pequeños alivios para las familias que en menos de una semana el próximo sábado se harán extensibles a los adultos fue anoche cuando Pedro Sánchez anunció que a partir del 2 de mayo si la evolución del virus es positiva podremos salir también hacer deporte y dar paseos con las personas con las que vivimos hoy lo ha puesto en común con los líderes autonómicos en esa conferencia de presidentes de cada domingo un domingo por cierto en el que registramos la cifra más baja de fallecimientos por COVID este mes 288 personas desde ayer comenzamos ellos lo saben perfectamente desde la semana pasada y estos últimos siete días se les han hecho cuesta arriba porque estaban deseando salir a la calle desde hoy los menores de 14 años pueden disfrutar del aire libre una hora cada día y eso ya se nota en nuestras ciudades Cristina Pastor Palencia Buenas tardes pues sí hoy las calles parecían distintas la presencia de los niños nos ha devuelto por momentos a una relativa normalidad esta calle mayor de Palencia ha sido uno de los lugares escogidos para pasear y disfrutar del aire libre pero no ha sido el único espacio también han escogido parques y plazas de otros barrios de la ciudad hoy muchas emociones hemos podido comprobar en los pequeños tras días de encierro y también mucha conciencia sobre las medidas de seguridad llevan días planificando qué hacer cuando puedan salir de casa y por fin ese momento ha llegado después de seis semanas encerrados los menores de 14 años han podido salir a la calle y recuperar parte de su libertad las sensaciones no podían ser mejores muy contenta ellos han dado ejemplo de lo que es cumplir bien el confinamiento y ahora vuelven a demostrar que han aprendido lo que hay que hacer pues tengo que estar a dos metros de cada persona no puedo ensuciarme las manos eso me ha dicho mi madre tengo que llevar mascarilla Bruno juega con su padre porque de momento no pueden hacerlo con los amigos una situación que les pesa lo único malo es que con las personas hay que estar a dos metros si veo algún amigo mío tengo que estar a dos metros de él para los padres este también era un momento muy esperado enfogando nosotros y ellos porque la verdad que se está haciendo ya pesado con patinetes o con su muñeco preferido los niños han salido a pasear por las calles que creían olvidadas pues muy bien porque no me acordaba ya ni de las calles para los más pequeños como Marcos de 20 meses ha sido demasiado tiempo encerrado con la primera persona que nos hemos cruzado se ha venido hacia mí un poco como con un poco de miedo mañana tendrán otra oportunidad de disfrutar de su libertad de 60 minutos para respirar el aire fresco y disfrutar del sol más de 40 días ha estado cerrado uno de los espacios verdes de la comunidad del que más disfrutan los pequeños el campo grande de Valladolid hoy ha vuelto a abrir sus puertas aunque recuerden que no se pueden utilizar los columpios Marta Salas buenas tardes sí muy buenas tardes pues así es el ayuntamiento de Valladolid ha decidido reabrir hoy campo grande uno de los lugares más emblemáticos de la capital y una de las zonas verdes más grandes de la ciudad esto lo ha hecho el ayuntamiento para aumentar los espacios de esparcimiento en Valladolid eso sí no se ha reabierto de manera total sino parcial ya que los parques infantiles que se encuentran en su interior siguen cerrados y también precintados para evitar contagios entre los más pequeños eso sí a pesar de todo esto esta mañana ya se han visto a varias familias pasear por esta zona de campo grande algunas familias tienen un poco más difícil la gestión de las salidas con los niños estos días en Valladolid encontramos una en la que son 11 hijos 9 de ellos podrían salir a partir de hoy pero les surge el debate en casa de si es mejor quedarse allí con las condiciones en las que se ha establecido esta salida esta desescalada pues a nosotros nos obliga a hacer turnos subir, bajar y bueno pues un follón ¿y quieres salir entonces? no sé a mí me da igual un poco porque en total voy a hacer lo mismo dentro que fuera no hace mucha ilusión pero me apetece salir ¿por qué te hace ilusión salir? porque hace mucho tiempo que no voy a la calle ¿y os hace ilusión salir a la calle o no? sí muchísima ilusión los niños pueden salir a la calle con un adulto uno solo puede ser uno de los padres pero también otra persona que conviva con el menor o incluso su cuidador habitual para evitar problemas los abogados nos dicen que es mejor llevar documentos que lo acrediten si el adulto responsable que acompaña al menor es el progenitor es recomendable que lleve una fotocopia o una fotografía del libro de familia del certificado de nacimiento del menor o bien un certificado de empadronamiento si fuese un empleado del hogar una fotocopia del contrato de trabajo o una autorización y si bien se trata de un tercero una autorización debidamente firmada y qué pasa si se incumplen las medidas que estipula el BOE para los paseos con los menores pues saltarse la norma podría ser motivo de multa las cuantías las mismas que el resto de sanciones durante esta cuarentena Elena Rodríguez León Sí, buenas tardes María es decir las multas pueden ir desde los 601 euros hasta los 30.000 hay diferencias en si la normativa se incumple en solitario o en compañía por ejemplo si un adulto pasea con más de tres menores o si los niños utilizan columpios como los que tenemos aquí detrás la multa sería de 601 euros pero si el adulto pasea con otros adultos que no vivan en el mismo domicilio y se juntan más menores ahí la multa podría ascender a 1.500 euros la mayoría de las multas que se han interpuesto de todas maneras en este estado de alarma están en la parte baja de esa franja que va desde los 601 a los 30.000 euros Precisamente Sánchez explicaba ayer que dependiendo de la responsabilidad de todos si la curva de contagios evoluciona de forma positiva a partir del próximo sábado se podrá salir a hacer deporte de manera individual o pasear con las personas con las que vivimos Sánchez anuncia una nueva medida de alivio Si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo como lo está haciendo hasta ahora a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos Las condiciones están aún por decidir El plan de desescalada se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros y será gradual asimétrico y coordinado bajo unos mismos parámetros que evalúen las capacidades sanitarias de cada territorio El grado de ocupación de UCI el grado también de fortalecimiento de los sistemas de salud pública en cada una de las comunidades autónomas también la atención primaria Un plan que ha dicho durará todo el mes de mayo y presumiblemente también parte de junio respecto a la vuelta de la actividad económica se tendrán en cuenta las consecuencias de abrir cada tipo de negocio Todas las actividades se recuperarán por etapas y bajo condiciones y limitaciones que irán variando con cada avance sucesivo que vayamos dando Sánchez achaca la vulnerabilidad de España ante el coronavirus al turismo Sociedades y economías como las nuestras que reciben 82 millones de turistas al año es evidente que somos sociedades desgraciadamente más expuestas a este tipo de epidemias Pero habla de una nueva victoria la bajada del promedio de contagio por persona a un 1,5% un dato esperanzador que no debe hacer que nos relajemos Desde Castilla y León Televisión ayer quisimos hacerle una pregunta al presidente del gobierno ¿Qué hay de ese fondo extraordinario para financiar los servicios sociales que se ha pedido desde la Junta? Y esto es lo que respondía Sánchez Que el gobierno ya al principio de la crisis en el estado de alarma puso en manos de las comunidades autónomas 300 millones de euros y permitió también a los ayuntamientos la utilización en su superávit municipal de otros 300 millones de euros para atender las necesidades urgentes sociales en todos los territorios Como cada día el Ministerio de Sanidad ofrece la actualización de los datos de la evolución del coronavirus Ayer ya les explicábamos que había dos tipos de criterios para contabilizar los contagios los confirmados por PCR y la suma de estos con los positivos por pruebas rápidas Pues bien hoy Sara Martín Sanidad ha hecho hincapié en los del PCR ¿no? Así es el Ministerio de Sanidad ha informado de los confirmados con test PCR que como les comentábamos ayer es la prueba más fiable pero no engloba al total de contagiados Esto supone un problema porque hay un cambio de criterios que desvirtúa totalmente esta evolución de la curva de contagiados que venimos mostrando desde el inicio de la pandemia Hoy Fernando Esprimón explicaba el porqué Si tenemos que terminar de ver la evolución de la epidemia hemos pensado que era más interesante concentrar la atención en los datos que nos indican eso y no distraerla todos los días con otros datos que son de difícil interpretación No se quiere distraer pero señala que se informará periódicamente también de ese otro total de la suma por test PCR y test de anticuerpos Por lo tanto en las últimas 24 horas se suman 1.729 nuevos contagiados en España y 425 en nuestra comunidad En total son 207.634 casos por COVID-19 en nuestro país y 18.684 en Castilla y León En las últimas 24 horas además el número de altas supera al de nuevos contagios y hoy vemos también un hilo de luz en el dato de fallecidos por primera vez en este mes baja de los 300 Sara Así es es el dato esperanzador del día el número de fallecidos en las últimas 24 horas baja hasta las 288 personas son más de 23.000 personas las que han perdido la vida en nuestro país por COVID-19 En nuestra comunidad lamentamos hoy la muerte de 24 personas que se suman a esa lista negra de 1.690 muertos En cuanto a las altas como decían superan al dato de nuevos contagios son 3.000 más que ayer en nuestro país y en Castilla y León 64 En total se han curado ya 2.272 personas en nuestra comunidad y casi 99.000 en España 674 residentes han perdido la vida en hospitales 1.575 han fallecido en residencias de mayores En total 2.249 ancianos han fallecido en Castilla y León desde que comenzó la pandemia Una de las residencias de la comunidad que más preocupación generó en el peor momento de la crisis fue la asistida de Segovia afortunadamente la situación ya se ha enderezado allí Nacho Saez Esta residencia asistida de Segovia ha sido una de las más golpeadas por el coronavirus de la comunidad con más de medio centenar de fallecimientos Sin embargo empieza a ver la luz al final del túnel Las defunciones se han frenado parece que los contagios se empiezan a controlar y el número de internos que se encuentran aislados por presentar síntomas o por precaución se ha reducido Hay algunos factores que nos indican que los ancianos están mejor van comiendo bastante mejor se nota en la cantidad de comida que ingieren y también otra cosa muy positiva es que está descendiendo considerablemente el nivel de oxígeno y el consumo de oxígeno Por cierto que Sanidad les ha pedido a las comunidades autónomas que tengan el doble de camas de UCI para iniciar la desescalada también que prevean espacios para triplicar el número de plazas disponibles antes del coronavirus son dos puntos incluidos en el informe de recomendaciones sanitarias que le han entregado el ministro de Sanidad y Fernando Simón hoy al presidente del gobierno En los últimos días el Instituto de Salud Carlos III ha validado a 11 nuevos centros de investigación y universidades para que lleven a cabo labores de apoyo a la realización de test de PCR Uno de esos centros autorizados está en nuestra comunidad concretamente en Salamanca Lidia Bartolomé Buenas tardes ¿Cuál es? Se trata de Lipsal ¿Qué tal? Muy buenas tardes El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca se convierte así en el primer laboratorio de la provincia de Salamanca que cuenta con esta validación para hacer los test PCR En España ahora mismo hay 24 centros y universidades autorizados y se calcula que al día realizan 5.000 test de PCR lo que supone un gran refuerzo en el diagnóstico Además hay varios centros de toda España que se encuentren en la fase de captación por lo que esta cifra podría aumentar en los próximos días A medida que pasen las semanas cada vez más gente se va a someter a ese test PCR es un trámite poco agradable la verdad pero que tan solo dura unos segundos Les contamos hoy cómo funciona De un mes a esta parte nos hemos familiarizado con tres siglas PCR La prueba PCR es la prueba en la actualidad que determina la infección por el COVID-19 Es la más repetida en los hospitales para comprobar si el paciente tiene o no coronavirus El funcionamiento es sencillo pero poco agradable Consiste en introducir una especie de bastoncillo por las vías por las que se cuela el virus es decir o bien por la boca o por la nariz Y ahí se frota se gira durante 5 o 10 segundos y se coge la muestra Tras unos segundos de molestia la prueba ya ha terminado La obtención de la muestra se mete en una bolsa con un cierre hermético y luego tenemos un servicio de mensajería que se encarga diariamente de recoger estas pruebas para remitirlas al laboratorio de referencia Es en ese laboratorio donde a través de una máquina se obtiene el resultado El PCR pasa por un termociclador que se encarga de calentar y enfriar las muestras para identificar si hay presencia del virus El proceso tarda varias horas así que lo normal es recibir la respuesta a los dos días Eso sí solo se puede saber si el paciente tiene coronavirus pero no si lo ha pasado previamente o si es inmune a él Y dos investigadores leoneses han utilizado las técnicas que usaba su empresa para analizar la salud del suelo para desarrollar una prueba genética alternativa a esos PCR En medio del estado de alarma y tras leer que los test para detectar coronavirus escaseaban Alberto y Adrián los fundadores de Biomemakers una empresa con base en Estados Unidos se pusieron manos a la obra para adaptar la tecnología con la que analizan los suelos para que identificase la presencia de coronavirus La técnica La técnica de PCR solo permite por máquina detectar o analizar entre 30 y 96 muestras a la vez Nosotros creíamos que podíamos llegar aún más que en este caso lo hemos desarrollado para que podamos incluso analizar unas 1200 muestras a la vez Su tecnología se puede utilizar en máquinas secuenciadoras de ADN muy comunes de las que en España hay alrededor de 150 Podemos analizar unas 1200 muestras aproximadamente cada 10 12 horas Lo podemos multiplicar por 10 días y ya podemos estimar que millones de personas podrían ser analizadas con este sistema La tecnología podría servir también para analizar las aguas residuales y comprobar si hay coronavirus Puede haber determinada carga viral y que es interesante para saber el estado actual de carga viral que hay en la población Esta tecnología ya la está evaluando el Instituto de Salud Carlos III que se encarga de verificar las pruebas de coronavirus La hospital de campaña de Segovia continúa a buen ritmo El regimiento de ingenieros de Salamanca ha reanudado esta mañana los trabajos y las tiendas ya están replegadas Ahora toca cargar los arcones en el convoy una tarea más costosa que probablemente se prolongue hasta el martes La reducción de la presión asistencial en Segovia ha permitido desmontar este hospital de campaña El 2 de abril llegaban los primeros pacientes al hospital de campaña que se instaló en la feria de Valladolid Hoy, tres semanas y media después también ese espacio cierra Andrea Magdalena buenas tardes aunque eso no significa que se vaya a desmantelar del todo ¿no? Pues no, buenas tardes esta instalación va a seguir en hibernación durante un mes más después de que ayer estuvieran limpiando en profundidad este hospital de campaña en la feria de Valladolid que hoy ya ha echado el cierre durante esta semana a lo largo de ella han dado el alta a los últimos pacientes que quedaban aquí ingresados afortunadamente este espacio no ha sido tan necesario como podría haberlo sido y buena prueba de ello son los solo 43 pacientes que han pisado por aquí Después de tres semanas y media el hospital de la feria de Valladolid cierra Afortunadamente los hospitales han podido ir vaciando un poco las camas y ya no necesitan estos servicios para podernos mandar pacientes Es la mejor noticia ya no hace falta porque de las 200 camas que prepararon podían haber cabido hasta 300 solo se han usado 43 Los pacientes han sido en su mayoría de Valladolid también de Segovia Se les ha dejado áreas de un poco de expansión para que pudieran pasear incluso han hecho amistades entre los propios entre los propios pacientes Y la organización ha sido fácil funcionaban como una planta de hospitalización Además los pacientes tenían wifi y les prestaban móviles o tabletas para contactar con los suyos Hemos hablado con los familiares todos los días por la mañana y por la tarde habitualmente si ellos no podían nosotros nos poníamos en contacto con ellos Todos han sido pacientes leves o moderados que necesitaban pasar aquí un periodo de convalescencia Si alguna vez vuelve a pasar y se necesita en cualquier punto de Castilla y León en seis días se puede montar una estructura como esta Ahora este hospital de campaña se cierra pero sigue preparado un mes más por si hiciera falta En todo el mundo las muertes por COVID-19 superan ya las 200.000 personas Es el balance que ha hecho una universidad norteamericana más de la mitad de los fallecidos se han producido en Estados Unidos Italia y España Además se contabilizan cerca de 2.900.000 contagios Hay siete países que ya han adelantado a China como epicentro mundial del virus Lo están viendo un grupo de vecinos de Iscar en Valladolid salieron el pasado jueves a bailar zumba a la calle aprovechando la hora de los aplausos Gracias a la colaboración ciudadana y a la aplicación Alercops la Guardia Civil recibió este vídeo y 18 de esas personas ya han podido ser identificadas y por tanto denunciadas En crónica de sucesos una mujer habría agredido a su pareja en la localidad de Tordesillas en Valladolid él ha sido trasladado al hospital clínico de la capital vallisoletana Juan Díez En este hospital clínico universitario de Valladolid está ingresado un hombre que habría sido apuñalado por su pareja Los hechos han tenido lugar en la localidad de Tordesillas y al parecer su compañera sentimental le habría agredido con un arma blanca en el abdomen El hombre ha sido trasladado hasta aquí con varias heridas de pronóstico grave y estamos a la espera de conocer tanto su evolución como si la mujer pasa a disposición judicial El gobierno dice que el teletrabajo ha llegado para quedarse De momento ha extendido dos meses más la obligación de las empresas de facilitarlo en la medida de lo posible En estas semanas millones de empleados se están dando cuenta de que es más factible de lo que parecían desde el estado de alarma Cristina y Daniel son un matrimonio con dos hijos pequeños que llevan desde el principio del confinamiento trabajando desde casa él ya estaba él ya estaba habituado pero de forma puntual a este sistema ella lo ha hecho por primera vez la experiencia es buena dicen y el trabajo sale adelante Teletrabajo bien pero sin niños a poder ser Las necesidades que ellos requieren durante el día que al final hacen que todo requiera ajustar horarios de trabajo familia Muchas empresas también lo valoran bien es el caso de la compañía leonesa Avilon Center que desde el primer día de confinamiento tiene a mil personas teletrabajando la experiencia ha sido tan positiva que El teletrabajo ha venido para quedarse por lo menos en Avilon Center Es una idea que ya nos venía rondando por la cabeza El ensayo provocado por el COVID no lo ha confirmado En el despacho de abogados leones RBH Global tienen a 50 personas teletrabajando y no tienen miedo a dos meses más Yo creo que nuestra gente ha sido mucho más productiva y ahora ya con un conocimiento amplio de las herramientas está sacando mucho más partido de la situación Según el gobierno el 40% de las empresas han puesto en marcha el teletrabajo una modalidad que hasta ahora apenas utilizaban el 5% de los empleados Es lo más cerca que han estado los habitantes de San Román de Ornija en Valladolid deber nevar este año Así bajaban las calles convertidas en ríos blancos donde el agua y el granizo desfilaban sin control Los patios eran charcos y algunas calles no daban abasto En solo media hora la tormenta dejó a su paso 60 litros por metro cuadrado En otras localidades también en Valladolid capital hicieron presencia los rayos incluso el granizo pero donde más sufrieron este fenómeno fue en Segovia y Salamanca Este era el ruido de la tarde de ayer y esta la imagen de la tromba que dejó a muchos vecinos sin suministro eléctrico También anegó garajes En la capital salmantina se registraron 24 litros por metro cuadrado y en cuanto la tormenta aflojó policía y bomberos comenzaron a chicar agua Es una situación que se repetirá esta tarde La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo por lluvias tormentas y granizo en seis de las nueve provincias León Valencia Burgos Soria Ávila y Valladolid Sonorama Sonorama ha compartido un vídeo con un mensaje de ánimo pero sin confirmar todavía si el festival se cancela Admiten que sólo se mantendrá si pueden garantizar la seguridad de todos y que esperarán lo que haga falta antes de anunciar la suspensión La cita habitual es en agosto en Aranda de Duero El no estar cerca de tu familia el no estar cerca de tus amigos que sabes que muchos de ellos tienen una exposición directa hacia el virus porque trabajan de enfermeros porque trabajan de médicos y estás en contacto con ellos para nosotros está siendo creo que lo más duro Al que acaban de escuchar es Miguel Ángel Baltanás un analista de fútbol que está confinado junto a su pareja en Arabia Saudí Ambos son palentinos y viven con preocupación la evolución de la pandemia en España Allí en Arabia el coronavirus no ha golpeado con tanta fuerza Son imágenes del Alfa T el equipo de Arabia Saudí al que llegó hace unos meses Miguel Ángel Baltanás para formar parte de su equipo técnico Desde comienzos de marzo todas las competiciones deportivas del país están paradas y sin fecha prevista para el regreso Bueno hay dos problemas fundamentales el primero es situación de ramadán que es un festivo para el colectivo musulmán muy importante y que paraliza el país y luego hay otro otro problema que son el tema climatológico en mayo en junio nos podemos poner en temperaturas de 50 52 grados Miguel Ángel y su mujer atraviesan esta crisis en uno de los países que han informado de un menor número de casos por coronavirus 16.000 contagiados y poco más de 100 fallecidos Desde 3 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente tú tienes que estar en tu casa hay países muy cercanos a lo que es Arabia Saudí como es el Reino de Bahrein o como es Dubái donde las vías terrestres y las vías aéreas eran constantes entonces cerraron el país las fronteras entre ciudades del propio país también las cerraron las tomas de decisión que ha tenido el gobierno han sido muy positivas de ahí los pocos contagios que existen Los más de 6.000 kilómetros que los separan de Castilla y León no son un obstáculo para que sigan muy de cerca la evolución de la pandemia en nuestra comunidad A todas las personas de Castilla y León os mando muchísimo cariño muchísima fuerza y estamos deseando de que vuelva a toda normalidad y poder juntarnos Ellos desde la distancia también descuentan los días para dar esos abrazos que tienen pendientes Y hablamos ahora de un veterano del ciclismo que se resiste a decir adiós al deporte profesional nos referimos a Alejandro Valverde el murciano cumplía ayer 40 años pero su ilusión se mantiene intacta Valverde sueña con estar en la línea de salida de los Juegos Olímpicos de Tokio Era obvio que este año se iba a suspender Está claro que la ilusión sigue y sigue porque no me he descuidado nada sigo entrenando bien sigo cuidándome la alimentación sigo haciendo trabajo de gimnasio incluso más que otros años porque bueno también es claro en el gimnasio hay que trabajarlo más cuando ya conforme va siendo más mayor hay que darle más duro y ahora estoy trabajando en ello y vamos a ver si vuelvo igual Con deportes les dejamos nos vamos pero volvemos a partir de las ocho y media con más información les esperamos feliz tarde ¡Gracias!